Los sentimientos de Gastón Zafrana y su agrupación Amor, amor y fronteras para toda la Ciudad América Te recuerdo, te recuerdo con dolor de mi corazón Llorando y llorando me pregunto dónde estás Qué vacío hoy me siento sin tu amor, sin tu presencia Yo no sé, yo no lo entiendo, por qué me dejaste así Tienes que volver, te quiero junto a mí Tienes que volver, amor, vuelve a mí Tienes que volver, te quiero junto a mí Tienes que volver, amor, vuelve a mí No te confundas Somos internacionales Sin fronteras Te recuerdo, te recuerdo con dolor de mi corazón Y llorando y llorando me pregunto dónde estás Qué vacío hoy me siento sin tu amor, sin tu presencia Yo no sé, yo no sé, yo no lo entiendo, por qué me dejaste así Tienes que volver, amor, sin tu presencia Tienes que volver, te quiero junto a mí Tienes que volver, amor, vuelve a mí Tienes que volver, te quiero junto a mí Tienes que volver, amor, vuelve a mí Tienes que volver, amor, vuelve a mí Tienes que volver, amor, vuelve a mí Perú, Argentina, Chile, Brasil y toda Bolivia Tienes que volver, amor, vuelve a mí Tienes que volver, amor, vuelve a mí Tienes que volver, amor, vuelve a mí Gracias por ver el video.